5 a 4 arriba el equipo azul, la continuación batalla de las damas. Katherine Ibargüen, la capitana del equipo rojo contra la Pantera de Nisnovo. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Seguimos transitando el día jueves de la semana número 13. El 16 de enero vamos a conocer al campeón y la campeona de esta temporada, del All Stars, del Todos Estrellas. Esta maravilla comenzó en la segunda etapa de esta temporada de la acerción. Cuatro atletas superaron la primera etapa. Yoridán Martínez, Azul Grantona, Johnny Magallona, Katherine Ibargüen. De esos cuatro, quedan tres. Azul Grantón se retiró a eliminada. La sacó de competencia Londra Nola González. De este All Stars, Todos Estrellas, se han ido cuatro. Más a Rodríguez, Jay-Z, José Carlos Herrera, Azul Grantón. Por supuesto, Valeria Sofía Rodríguez, la campeona de la segunda temporada. Entre nosotros queda solamente un atleta que ha saboreado. Levantar el título de Hexatron Estados Unidos, Javier Sintrón. Buena atención. ¿Cree usted que tendremos un nuevo campeón? Eso lo sabremos con el tiempo. ¡Puntería! Pasan cerca los proyectiles. Katherine está buscando el empate. La capitana con la playera color oro. Al igual que el vaquero. Derriban las dos. Es ese en el centro. Visualízalo. Falla. Y las dos. Con las dos manos en la Pantera. Hasta donde estira la resortera Katherine Ibarg. Por eso la velocidad de los proyectiles. Puede retroceder más, un poco más. La Pantera, el trabajo de pierna. Excelente, es ese. Falla, Katherine. Derriba la Pantera. Derribado a dos. Visualízalo con la mirada. Bien, Pantera, aprovecha esa ventaja. Regresa Denise. Dale, ya lo tiene. Repíteme nada más y Pantera. Retrocede un poco más, Katherine. Mamá, suéltalo. Desde su hombro. Un poquito más. Aguántale. Sale la resortera. Le faltan tres totems. Muy arriba el lanzamiento. Para la parte trasera Katherine Ibarg. Le quedan dos a Denise. Derriba la Pantera. A un lanzamiento de otra victoria el día de hoy. Seis a cuatro la pizarra a favor del equipo azul. Otra victoria de Denise Novoa la Pantera el día de hoy. Su tiempo. Dos diecinueve. Yo no sé si es la forma en la que estamos poniendo la empanada también. Porque en una tenías la dirección perfecta y se te fue y se te fue hacia abajo. O sea, ver bien que pongamos la empanada bien o esa cosa como se llama el pañal, bien en el centro pero posicionado, que no quede así, porque eso hace que pierda la dirección. Entonces, bien en el centro, la agarramos con la mano y cuando ya la tenemos, soltamos. Ajá. Y tú enfocado, porque él se va a estar haciendo chistoso y todo, que aquí tú, tú sigue ta, ta, ta.